Música Hola a los vecinos de Maipú, las armas y santo domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música La presidenta del Consejo Escolar, María Alza, nos informa que a partir del 18 de diciembre comenzará la inscripción para el programa Escuelas Abiertas de Verano. Los alumnos de nivel inicial y primario podrán inscribirse en el CEF del Club Jorge Newbery de lunes a viernes en horario de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Bueno, muy buenos días. Desde el Consejo Escolar queríamos informar acerca del programa Escuelas Abiertas en Verano. En este momento estamos en la etapa de inscripción de alumnos. La inscripción se realiza de lunes a viernes en el CEF 108. Para toda la comunidad de Maipú, el CEF funciona en el Club Jorge Newbery y el horario de inscripción es de 9 a 12 en el turno mañana y de 17 a 20 en el turno tarde. Allí se pueden encontrar con la directora, la profesora Mercedes Iturriague, también con el secretario del mismo, Mariano Descalchi. La inscripción está dirigida para alumnos de nivel inicial y de nivel primario. Solo tienen que llevar DNI y ir un adulto mayor, responsable, que pueda dejar un teléfono de contacto. Porque estos datos son necesarios al momento del funcionamiento. Como todos los años, el municipio hace el convenio con la pileta del Club Atlético. Y esto permite que el programa pueda desarrollarse con la modalidad de agua. Así, esto es gracias al aporte que realiza la Municipalidad de Maipú a través de la Secretaría de Deporte. También las familias pueden optar por distintas modalidades, es decir, con comedor o sin comedor. Puede ser solamente la parte de recreación, que tienen el desayuno ahí en la pileta y después se retiran a sus domicilios. Y si no, la modalidad con comedor, que luego de la parte recreativa, los alumnos se dirigen al comedor escolar centralizado para tener su almuerzo. Así que esto es una opción que tienen las familias. Así que, bueno, más que nada eso es recordar el lugar de inscripción, que es en el CEF 108, y de lunes a viernes, tanto en el horario de mañana como en el horario de tarde. La inscripción es hasta el mismo día que comienzan las actividades en la pileta, que es el día 4 de enero. Cuanto antes se haga la inscripción, esto permite contar con qué matrícula va a funcionar el programa. Y esto está directamente ligado a la cantidad de docentes que se nombran de acuerdo a la cantidad de alumnos inscriptos. Así que es muy importante que se puedan inscribir en este periodo, no si hasta el día 18 y la próxima semana, que es hasta el día 23. De todas maneras, si alguien no ha podido inscribirse en esta etapa, puede hacerlo a partir del día 4 en la misma pileta. En realidad por ahí no hablamos de edad, porque puede haber alumnos que están en sexto año cursando la primaria con sobredad. Por eso siempre hablamos de nivel inicial y nivel primario. No, no, esto es lo más importante, es la última tarea del año que desarrollamos en conjunto con la jefatura distrital. Y a su vez es la primera del 2016, porque las escuelas abiertas en verano es la primera actividad que se desarrolla en el año en forma conjunta con la jefatura distrital, con el municipio. Tiene esa particularidad de ser la última del año y la primera del año siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 No, es una manera de informar a toda la población, que mucha gente está esperando esto, ya es un hecho, no eran trascendidos como anteriormente, es una actividad muy, muy linda, muy rica, los niños comparten, aprenden, socializan, se integran, no importa de qué escuela sean, los profesores tienen muchas ganas porque muchos son estudiantes, algunos profes ya viejitos como nosotros necesitamos vacacionar, pero también cuando éramos más jóvenes tomábamos horas en cualquier época del año, así que contarles que por experiencia se organiza muy bien, es muy linda, los niños están muy cuidados y sí, está también controlado por la superioridad, siempre hay inspectores que están todas las semanas de enero de guardia, estamos muy respaldados por los inspectores que nos visitan, y por el coordinador y por el director y cualquier duda que tengan los papás o que surja algo, tienen que acercarse a las autoridades de la escuela de verano, que es muy lindo, pero bueno, ellos se los van a saber solucionar. Y yo solamente inscribí, yo y mis compañeros profesores de este lugar, los de educación física, están esperando a la gente para inscribirlos, y sí, no tienen que traer documento ni fotocopia del documento, pero sí le pedimos que sea responsable con los datos claros y que tampoco vamos a inscribir faltando datos de los alumnos, porque eso nos pasa, vienen apurados, te dicen el nombre del alumno, después te traigo el documento y ese papá no vino más, y después surge en enero que te dicen, pero yo lo inscribí, sí, pero le faltan datos, la inscripción que le falten datos no es válida, porque no podemos estar nosotros buscando a, no sé quién es el alumno, el documento del alumno, que le pedimos ese detalle que es una actividad muy organizada, muy linda, y es gratuita, que no se toman esas atribuciones de pensar que los inscriben porque nos conocen en la calle, porque te lo paso por teléfono, siempre falta un dato, y si no viene una mamá con el dato de muchos niños, que vecino, amigo, tío, sobrino, y no es organizado, y después nos puede pasar algo. Todos esos datos van para el seguro escolar, que durante enero y lo que sea de febrero están asegurados, entonces hay que cumplimentar con algunos datos importantes que hacen a la cuestión, y muchas gracias por venir. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.